La inyección letal fue creada con el fin de reducir el sufrimiento de los sentenciados y dejar para la historia de sus procedimientos un tanto agresivos como la silla eléctrica, la horca, fusilamientos o la cámara de gas. Aunque en la actualidad se mantienen controversias y en realidad las personas ejecutadas con este procedimiento no experimentan una muerte dolorosa. Charles Brutz, la primera persona ejecutada con inyección letal en 1982, su sentencia se remonta al 14 de diciembre de 1976, ya que Brutz asistió a un negocio de venta de coches usados, pidió probar uno de ellos al mecánico David Gregory, el cual acompañó, pero después de recoger a su cómplice llamado Woody Laudress, introdujeron al mecánico en el maletero del coche, después lo llevaron a un motel y ahí fue donde le dispararon a Gregory justo en la cabeza. Sin embargo, en las declaraciones de Laudress y Brutz, no se mencionó quién en realidad había matado al mecánico. Laudress fue sentenciada a 40 años de prisión, pero Brutz recibió la peor parte. Fue sentenciada a muerte vía inyección letal. En la actualidad, principalmente, esta inyección contiene tres sustancias químicas, diopetal sódico, bromuro de pancuronio y cloruro de potasio. Sin embargo, de acuerdo a los médicos involucrados en este delicado tema, expresan cierta preocupación ya que al aplicarse cantidades insuficientes diopetal sódico, existe la probabilidad de que no se perciban sus elementos anestésicos por un periodo prolongado y el ejecutado podría experimentar un doloroso paro cardíaco que es ocasionado por el cloruro de potasio. ¡Suscríbete al canal!